Bueno chicos de Game Over, pues seguimos en Campus Party platicando con todos los campuceros y bueno, queremos saber las experiencias que han tenido en este Campus Party. Platíquenos, ¿cuáles son sus experiencias en esta segunda edición de Campus Party 2010? Bueno, apenas ya llegué y lo más interesante que me han dado ha sido la mochila. Por eso estaba viendo y sí, hay como que hay muchísima variedad, cosas interesantes. Los simuladores así de, ¡ay, ya quieres unirme! Estaban allá platicando acerca de Photoshop y todo su diseño grabado y todo eso. Y pues estás tú en el área de música chingando varias cosas. ¿Qué ha sido lo más importante que has visto en el área de música? ¿Alguna conferencia que te haya llamado la atención? De las más importantes, la conferencia de Tatanka y la conferencia de Lauro Robles. La de Lauro Robles es una conferencia sobre el mashup. El mashup es una técnica que se usa desde hace mucho por los beatniks. Este William Burroughs usa el cutoff que es hacer muchas palabras, después las revuelves y a ver qué sale. Entonces eso es el mashup y ahorita se ha vuelto muy famoso en la música, pero también se ha vuelto famoso en las imágenes, en muchas técnicas de arte. Eso estuvo muy interesante, usó el lablet knife para hacer sus mashups. Y la otra fue la de Tatanka que usó gadgets, diversos gadgets que no estaban especificados para ser usados como mezcladores de audio. Para mezclar audio usando traductores como el Oscillator en el Mac o el OSC to MIDI de PC. Usando traductores, por ejemplo un Wiimote, como tiene todos sus sensores y sus botones, los traduce a botones realmente para usarse dentro de esta mezcladora. Está usando el Tractor en Mac. Ok. A todos los chavos, hubo mucha gente que se quedó fuera, hubo mucha gente que no pudo venir. ¿Qué le dicen a todos los chavos que en esta ocasión no han podido venir? Pero bueno, invítenlos. ¿Por qué tendrán que venir a Campus Radio el año anterior? Si quieren ver algo innovador, diferente, o más bien capturar nuevas ideas, pues sería una muy buena opción de lo poco que he visto y sobre todo el hecho de que sí lo he seguido a partir del Ustream y las páginas de Twitter y que más blogs. Entonces hay muchísima variedad, muchísima. Entonces para la próxima ahorren en el cerdito y ya después lo rompen. Claro, perfecto. Y todo esto es diferente a lo que uno puede hacer en la computadora en su casa. Realmente si en la computadora en tu casa te la vives en redes sociales, aquí no vas a estar ni un segundo parado en tu computadora, sino vas a estar dando vueltas en las conferencias, conociendo gente, descargando programas y la vas a dejar por ahí arrumbada, tal vez jugando. Es totalmente distinto a estar en tu casa, entonces no es como que una... O sea, si ya eres muy geek o lo que quieras, te la pasas ocho horas en tu computadora, no es como una extensión, sino es una nueva experiencia. Perfecto. Bueno, pues Twitter, donde puedan seguir, no sé, Facebook, Nix. El Twitter es KURK0, Kurt0. Y arroba Sweet Ari. Y también tenemos el Twitter de arroba rockandradio.mx, síguenla, chequenlo en rockandradio.net. También estamos aquí en la Campus Party, en la zona de música. Perfecto. Gracias. ¿Cómo te has pasado en esta edición de... Bueno, es la primera vez que yo vengo y en realidad es algo así inolvidable, porque aparte que haces muchos amigos, aprendes de muchas cosas que a lo mejor algunas personas no se atreven a venir, pero sí aprendes bastante. Te ayuda mucho en tu carrera, porque te orientas más a lo que tú te desarrollas, lo que quieres desempeñar en un futuro, entonces sí, aprendes un buen. Bien, ¿de qué parte de la República? Yo soy de Oaxaca. ¿Eres de Oaxaca? Ok, ¿vienes, este... ¿Te pongo que vienes con todo tu grupo de amigos? Ah, vengo con mi novio. Ah, vienes con tu novio, perfecto. Entonces, platícanos, ¿qué ha sido lo más interesante que has visto hoy en Campos Pánico? Entonces, conferencias, actividades, ¿cuál ha sido lo más importante o lo que más te ha llamado la atención? Pues a mí el módulo que más me ha gustado es lo de Estelares, porque han venido personas así, muy importantes así para mí, y que yo no conocía y que pues nunca en la vida creía yo alguna vez conocer. Entonces sí, tengo fotos con voz, entonces, no, maravilloso. Ok, hubo mucha gente que no vino a Campos Pánico y que, bueno, que hubiera gustado venir. ¿Qué les puedo decir a todos esos chavos que no pudieron venir y, bueno, que tal vez vinieran en el pasado? ¿Cómo los invitarías a que vinieran a Campos Pánico? Pues que vengan, que esto sigue siendo genial. Ya es la primera vez que vengo, pero antes ya me habían dicho que está súper. Yo creo que sigue súper y que todos los que han venido este año van a seguir viniendo. De hecho, el próximo año pensamos venir así de Oaxaca, de mi escuela, así de mis amigos, hacer todo un autobús y venir jalar a todos así, porque la verdad sí es una experiencia maravillosa. Yo me gané la entrada así personalmente y pues por poquito no vengo, por permiso de mis papás, pero de que tenía yo ganas, yo tenía ganas. Perfecto, entonces no te ha decepcionado la experiencia. No, la verdad no. Perfecto. Pues no sé, algún de tu Twitter, Facebook, si quieres que te sigan. Sí, mi Twitter es arroba yolivi, es yol y latina, b de bueno y latina. Perfecto. Para todos los que quieran seguir. Perfecto. Perfecto, pues bueno, continuamos en Campos Party. En esta ocasión tenemos aquí, amiga Yanni. Pati, ¿cuál es tu experiencia en Campos Party? Bueno, ha sido una experiencia muy padre porque hemos vivido así varios talleres, conferencias de todo tipo. Así, ahorita acabo de entrar a una de música y estaba bien entretenida así viendo cómo puedo hacer música desde el GarageBand. Y la verdad que sí, está muy interesante. ¿Qué ha sido lo más interesante o una de las conferencias que más te ha llamado la atención? La conferencia que más me ha llamado la atención. Híjole, está difícil, es que todas están muy interesantes, la verdad. Pero no sé, algo que digas, no sé, escenario principal con todos los invitados, no sé, como de historieta música, juegos. De hecho, una conferencia que se me hizo muy interesante en innovación, algo sobre la educación. La verdad es que yo estudio educación especial así como que dicen, ¿y tú qué haces aquí? Sí, me gustaría igual que hubiera más cosas referentes al estilo aborto, sí, son muy, muy poquitas, está muy escaso, sí, referente a la educación. Estaría chido que igual incrementaran más talleres, conferencias. Ok, 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 platicanos, ¿desde dónde vienes? Porque hay mucha gente que viene de todas partes de la República. Sí, no, pues yo vengo desde Colima. Desde Colima, ¿cuánto tiempo viste para acá? Como 10 horas, en camión. 10 horas, ¿sí has estado aquí toda la semana? Sí, toda, desde el lunes, el lunes tempranito, llegamos aquí como a las 10 de la mañana. Perfecto, perfecto. Dime, ¿te imaginabas que ibas a ir a ese campus party? Mira, ya tenía una idea porque el año pasado tenía amigos que habían venido, de hecho me quedé con las ganas de venir el año pasado. Y sí me habían contado que era muy padre, que hacían concursos y que de repente la gente corriendo por todos lados, que los talleres es muy interesante. Entonces dije, bueno, este año sí, quiero ir, quiero asistir. Ok. Sí, pues sí, aquí estamos. Hay mucha gente, así como tú lo comentaste, como tú que no vino a campus party este año. ¿Qué le puede decir a toda esa gente para que el año siguiente esté en campus party? La verdad hay muchísimas oportunidades para asistir, porque de hecho yo hasta me gané una entrada en un concurso. O sea, la verdad dan demasiadas facilidades, la mayoría de los chavos que vienen conmigo desde Colima, la mayoría se ganaron entradas, entonces ya nada más es, no sale tan caro la verdad, deberían de venir y es una experiencia muy padre. Perfecto, perfecto. Bueno, pues no sé, tu Twitter, Facebook, para que te sigan. Bueno, mi Twitter es arroba janitrejo, janitrejo, es jani con y, ok, ok, perfecto. Bueno, pues ya lo escucharon, seguimos en campus party, game over. Hoy tenemos aquí a una personalidad del mundo de la tecnología en México. Podría, me voy a atrever a decirlo, tal vez a la chica mágica que aquí está. Tenemos a Nadia. Gracias. Dime Nadia, ¿cuáles son las impresiones de campus party en esta edición 2010? ¿Cuál crees que es la importancia que tiene el evento para México? Bueno, este evento comparado con el del año pasado, también de campus party, lo veo mucho más vivo, mucho más lleno en gente, en términos de gente y también en términos de ambiente. O sea, hace totalmente la diferencia que ahora sí haya mujeres. Estaba escuchando que el año pasado fueron 93% los hombres y hoy ese porcentaje disminuyó porque crecieron las mujeres. Y se nota, se nota gracísimo por lo que se vive, ¿no? Y, bueno, está mucho más como balanceado. Y lo que representa en México es súper importante porque estamos, bueno, lo que está trayendo este evento es mucho conocimiento tecnológico. Está trayendo herramientas que deberíamos tener en México. O sea, la velocidad que se experimenta aquí es algo que difícilmente voy a tener en mi casa algún día. Desgraciadamente. Pero, bueno, está genial. Por ejemplo, estaba platicando hace rato con unos chicos que acaban de hacer una aplicación para iPad genial, que tiene que ver con el bicentenario, que tiene que ver con mariachis, muy creativa. Y se ve el talento impresionante que hay en México. Y ojalá las marcas puedan apoyar. Perfecto, perfecto. Cuéntanos, Nadia. Campus Party es un evento que se hace a nivel mundial. Ahora ya nos está tocando en México y estamos en una segunda edición. ¿Crees que se podría dar un esparcimiento de este campus para poderlo llevar, no sé, obviamente hacia otras partes de la República? ¿Crees que sería ya oportuno poder estar pensando en eso? Claro, se lo merece. Yo soy de Guadalajara, de hecho. Yo soy de Itapatía. Trabajo acá y todo, pero estoy segura que un evento como este de Jalisco, particularmente en la ciudad de Guadalajara, sería genial. Y más ahí que hay una incubadora tecnológica importantísima, ¿no? Hay plantas de grandes compañías internacionales haciendo tecnología ahí, entonces valdría muchísimo la pena. Obviamente Monterrey, Puebla, León, no sé, ojalá se pueda expandir. Perfecto. Y bueno, finalizando esta pequeña entrevista, de todo el contenido que ha habido en Campus Party, ¿cuál tú crees que sea el más importante o el más que te ha llamado la atención? No, no he estado cubriendo todo Campus Party. Estuvo un poco lo de Wozniak, me encantó. Ahorita está hablando justo Kevin Mitnick y hoy debería estar ahí escuchando lo que es más interesantísimo lo que pueda decir. Este hombre, después de todo lo que vivió, después de que no pudo técnicamente, su castigo fue no tocar computadoras, entonces ahorita debe estar, no sé, súper interesante lo que se dice. No, además me distraigo porque tengo un podcast sobre seguridad tecnológica y cada vez que lo hago me aterro de lo que sucede. Entonces ahora que él esté trabajando del lado de los buenos se me hace ideal. Perfecto, perfecto Nadia, pues platícanos, bueno, dinos dónde te pueden seguir, tu podcast, programa, Twitter, Facebook, todo, ¿dónde te pueden seguir? Ok, todos los lunes en W Radio, 96 FM, los lunes a las 9 y media en mi servicio de tecnología en el noticiero. Twitter es twitter.com, diagonal, Nadia, aquí en Bajo Molina y mi podcast en Dixon o en iTunes, donde quieran descargar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues bueno, ya lo escucharon, seguimos en Campus Party. Adiós.